¿Qué es San Francisco de Macorís? Los cuales aseguran que se han adueñado de más de 49 mil millones de pesos. Aseguran que en los años de pandemia de 2021 obtuvieron ganancias de 600 y 690 millones de pesos respectiva. ¡Ay las AFP! ¡Qué dolor de cabeza! Y nadie se mete con ellas. Ellas hacen lo que les da la gana. Y nadie se atreve a ahogársela. Ningún gobierno quiere ahogársela. Ningún Estado quiere chocar con ellas. Igual que las aseguradoras de salud. Nadie quiere ahogársela. Anunciaron que hubo ganancias ahora. Y ahí se ha corrupción. Que hubo ganancias, pero el dólar está al mismo precio. A la traería. Y que ahora hubo ganancias y hubo pérdidas entonces el mes pasado. Pero vamos a escuchar esta asociación de trabajadores de la compañía de Nestlé, que está denunciando el robo de la AFP según ellos. Escuchemos. Estranetle condena el abuso que cometen las AFP a todos los trabajadores de República Dominicana. El sindicato de trabajadores de Nestlé Dominicana, fábrica San Francisco de Macorí, hace un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Duarte, a que nos integremos al movimiento nacional, coalición por una seguridad social digna, para que todos juntos exigir la eliminación de las AFP privadas, las cuales en más de 20 años se han adueñado de más de 49 mil millones de pesos. Solo en el año 2020-2021 obtuvieron ganancias por más de 600 y 690 millones de pesos. La situación del sistema de pensiones es tan grave que se prevé que para el año 2033, cuando empiecen a salir las primeras pensiones de todo aquel trabajador que haya tenido 30 años cotizando, se prevé que sea el 23 al 25% de su salario. Aparte de las exorbitantes ganancias, la AFP maltrata a los discapacitados y familiares de los afiliados fallecidos, con lo que tienen pendiente más de 3 mil millones de pesos poniéndole todo tipo de trabajo. Con el fin de poner costos a estos abusos, la coalición viene produciendo movilizaciones en todo el país, al tiempo que depositó en el Congreso Nacional un proyecto para modificar la actual Ley Dominicana de Seguridad Social creada mediante Decreto 8701, por lo que llamamos a los legisladores con sensibilidad social a que escuchen el clamor popular y aprobar esta modificación integral de la ley. Bueno, ahí está la queja de la AFP. Ahí están las quejas de la gente que día tras día se queja por los abusos de estas agencias de fondos de pensiones en el país. Y van a seguir abusando. Van a seguir abusando porque nadie tiene el valor. Todo se ha quedado en amague. Se habló de una supuesta eliminación, un proyecto, pero eso no pasó. Se habló del 30% inicialmente o tampoco prosperó. Nadie tiene el poder para chocar con los sectores. ¿Sabes por qué? Porque la AFP, quienes están detrás, son los empresarios más poderosos y más ricos de este país. La oligarquía de este país está detrás de la AFP. Así es. Son las que manejan la AFP. Escúchame, estoy la gente llamando. Pero es así, así es. Y con el dinero de nosotros, entonces ellos ganan millones de pesos. Y con nosotros nos relajan. Yo la verdad no entiendo porque yo tengo muchos años trabajando. Y cuando yo consulto en la AFP que yo estoy, me dice que yo estoy desde el 2010. Yo tengo que preguntar y consultar con una persona que tenga conocimiento, porque yo tengo muchos años ya que trabajo en compañías formales. O sea que, ¿por qué yo estoy desde el 2010? Habría que ver, habría que ver si un experto en la materia, voy a ver si quién puede o llamar, o llamar a ver, porque ellos solamente ganan, nosotros no.